Yo sé quien me quiere ver crecer También de quien cuidarme por si quieren tumbarme Le cerré las puertas al interés Nadie podrá pararme si llegué para quedarme Y aunque muchas veces los ayudé Rencor no he de guardarles Me quedo con los reales Dijeron vale oro y yo no sé por qué Si se les pegan los imanes Mundo lleno de caimanes Yo sé que en la vida tengo que ser yo primero Y que me valga el mundo entero Cada quien tiene un destino diferente Pienso que sea lo suyo y no se muestre tan corriente Y así suenan los mixos viejo Desde la H hasta la tía Compa Gabriel Y esto es Green King Music El M No sé de dónde se sacaron Que soy mamón y arrogante Otro crecido por el viaje Ladran sin pisar mis zapatos Perros se alimentan como esos Ardidos cuando traen mi cuero Tal vez aún no estoy donde quiero estar Pero los ángeles me mandan señales iguales que me hablan Y sé que debo tener paciencia Que todo pasará por algo Las energías van vibrando Yo sé que me quiere ver crecer Le cerré las puertas al interés Yo sé que me quiere ver crecer Le cerré las puertas al interés Yo sé que me quiere ver crecer Le cerré las puertas al interés Le cerré las puertas al interés